No se merece tu lánima a él, ya no le llores debes comprender Él no te quiere te dejo perder, no le importaste no te ha de querer Eres bonita, eres muy preciosa, tienes las cualidades de una diosa No creas de todo, no seas una tonta, cuida tu vida, eso es lo que importa Eres muy joven, eres una niña, tienes por delante toda tu vida Hay muchos hombres más por conocer, él no es el único, lo hace entender No se merece tu lánima a él, ya no le llores debes comprender Él no te quiere te dejo perder, no le importaste no te ha de querer No te deprima sube toda tu estima, no estés tan triste fue buena salida Tienes que aguantar poquito el dolor, aquí estoy yo para darte mi amor Ayer pasó, hoy es un nuevo día, yo estoy listo para darte mi alegría Más vale tarde que nunca mi amor, yo estoy dispuesto a darte el corazón Más vale tarde que nunca mi amor, yo estoy dispuesto a darte mi amor Más vale tarde Más vale tarde que nunca mi amor, yo estoy dispuesto a darte mi amor Tienes queображen a mi amor, yo estoy dispuesto a darte mi amor